En una de hoy color blanca se mira a ser el vato Héctor Ramírez se llama, él ha sido el buen actuato De los bailes es el avance y el guapango a su encanto No recuerdo bien la fecha, pero este amigo emigró Y en los Estados Unidos diez años se la pasó Ahora se encuentra el río Verde, de esos testigos soy yo En la troca mencionaba el gozo de sus placeres Donde quiera se le mira con diferentes mujeres Amigo de los amigos, hoy se encuentra con ustedes Le gusta tomar cerveza, también le gusta la coca Discúlpenme mis amigos, ya se me suelto la boca Pero la de medio litro, no pensarán que del otro Me da cruz a aquel cerrito, también lo pongo en la lista Comando brindó un saludo a todito buena vista Y si se trata de un pase, yo ya me encuentro en la lista Ya con esta me despido, con mi saludo sincero El que compuso el corrido, comentan que es el llantero Amigo de los amigos, decir su nombre no puedo